Se va alargando de a poco, después de los 30 grados ya la gente no aguanta más. Se viene todo directamente y se vuelca al río. Bueno, día de semana uno piensa que la gente no acude mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Es así? No, estamos todavía muy temprano, hay mucha gente trabajando. Esto recién empieza. Bueno, de a poquito la gente está viniendo. Han cambiado de lugar, contanos. Sí, cambiamos de lugar por el tema de la bajante y una sobra que tenemos que hacer en el muelle de Ricardo Núñez y el único lugar que quedaba como para salir de la zona norte era acá. ¿Por el estado del río se complica llegar a algunos paradores? No, lo más mínimo. Todos los paradores están abiertos, estuvieron abiertos desde antes que nosotros. Están todos habilitados, pueden ir a cualquiera de los paradores, hay 10 o 11 paradores con todos los mejores servicios. Bueno, contanos este año cómo vienen los precios para cruzar. Este año el precio es de 500 pesos por persona y de vuelta, menores de 6 años no pagan. Estamos todos los días de 19, ahora a partir del 1 de noviembre se estira hasta las 20 horas. Y el precio que te decía antes que era de 500 por persona y de vuelta, si vos te vas a acampar no pierdas el tique porque te sirve para el otro día. ¿Qué tiene la Isla Zapo que a la gente le gusta tanto ir y siempre apuesta verano tras verano a cruzar para pasar el verano? Magia, la magia de salir de la ciudad, de salir del calor del cemento, de todo. Y otra cosa, en invierno es mucho más lindo que en verano y no hace el frío que hace de este lado. Recuérdenlo, vayan a los paradores en invierno que lo van a conocer, van a estar re bien, cómodos. Lo único que haces es ponerte un abrigo un poco más pesado cuando cae el sol. Pero en invierno los chicos trabajan todo el año.